Muy buenos días, al volvernos a encontrar después de tres años que no nos reunimos así. Ver este auditorio lleno, los talentos, sus hijos, qué orgullo para esos papás, pero así son cada uno de los hijos que yo les digo, un talento excepcional. A todas las familias nuevas que nos están acompañando, gracias por la confianza. Gracias por creer que nosotros somos una posibilidad para acompañar la formación y crecimiento de sus hijos. A los docentes, ustedes que son los gestores, los que hacen posible que el aprendizaje y la felicidad de los niños lleguen como lo hemos soñado, muchísimas gracias. A Rocío Aranzales, nombrada como directora académica. Ustedes saben que Rocío lleva con nosotros más de cinco años. Un abrazo para ellos. Los días se han merecido ese honor. Y hoy a la directora académica de la Ciudad Educadora Espíritu Santo. Y quiero decirles, con ese aplauso de ustedes, que tengo toda la confianza absoluta en las capacidades de Rocío. Con ella hemos creado hace cinco años este gran sueño de la propuesta educativa, que es diferente, que es única y que se ajusta a ese diseño de Ciudad Educadora que hicimos. Las familias que no conocen la propuesta y las antiguas, saben que nosotros hace rato dejamos la enseñanza tradicional. Que nosotros necesitamos desarrollarles habilidades y competencias a sus hijos, que son las que les van a exigir en su vida productiva. Y eso pasa por una muy buena educación. No querramos repetir el pasado que nos tocó, de estar formados, haciendo filas, escuchando un maestro y unas órdenes, y nosotros, obedientes, no más. Hoy ellos crean, proponen, se reúnen, piensan sus proyectos, hacen sus roles. Y finalmente, ¿qué pretendemos con esto? Que de memoria no sirve. Que hay que producir. Y de todo esto se logra en sus hijos una autonomía, una responsabilidad, aprender a ser colaboradores, a saber que todo se hace en equipo, que hay que ser tolerantes, que hay que ser resilientes, que hay que colaborar. Detrás de esto viene un desarrollo de pensamiento crítico, unas habilidades de gerencia, de administrar. Y así, realmente, sí los entregamos preparados para la vida. Hoy, debo en este momento, reconocer y compartirle y una despedida triste, pero que nos tocó aceptar del doctor Germán Mirabal. Él no pudo estar hoy a la sangre, ya lo habíamos invitado, pero por razones estrictamente familiares, su esposa se radicó desde septiembre del año pasado a Medellín, por razones de salud. Él hoy está en Medellín, pero va a permanecer con nosotros cada mes, viene a estarse dos días, porque es miembro principal de la Junta Directiva. Les quiero compartir este saludo que me envió el doctor Germán el primero de enero para despedir y presidir el año, y que es un saludo para todos. En ausencia de la Pauta, La palabra no alcanza para decirle gracias, el agradecimiento por la formación, los docentes lo aman, recuerdan sus enseñanzas, siganlas poniendo en práctica a las familias que compartieron con él. Y también tengo que presentar hoy un saludo muy especial, me sorprende ver a Pablo Valencia aquí. Pablo, sí, ¿dónde está Pablo? Bueno, ahora los padres de familia. Pablo fue director académico por más de cinco años y en el 2014 iniciamos con él este sueño. Si alguien conoce la travesía, el deseo, las ganas de hacer este proyecto, es Pablo. Y además, Pablo, cuando la Universidad de Los Andes nos acepta y nos dice que quien nos va a acompañar en la realización de este proyecto, salimos con Andrés Serías de la Universidad, nos felices, nos abrazamos, dijimos, ¿y quién nos va a representar? Pablo Valencia. Y él estuvo dos años con la Universidad de Los Andes frente a este proyecto, las familias antiguas recuerdan que trabajaron con la Universidad de Los Andes, que se hicieron muchos talleres, los estudiantes, los exalumnos, en fin. Y vuelvo, Pablo, nuevamente a la ciudad educada. Y recuerdo las palabras que dijo una vez aquí en un auditorio de estos, Pablo. Yo no sé por qué me fui de la ciudad educada. Yo no debo vivir. Esta es su casa, Pablo. Y por eso vuelve a ella. Y también quiero compartirles el saludo que Pablo me envió de año nuevo. Ahí se los comparto. Bueno, pues estos dos saludos es la filosofía clara y precisa de lo que es la ciudad educadora Espíritu Santo. Muchas gracias, Pablo. Imaginar el futuro es un ejercicio apasionante. Este sueño comenzó en la familia Pato Rodríguez, en un desayuno. Tenemos que irnos, tenemos que trasladarnos, vamos a ser la ciudad educadora. Y ahí empieza todo un proyecto de cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, quién nos va a ayudar, los miedos, los temores. Pero finalmente así somos los llaneros. Los llaneros somos aguerridos, apasionados, perseverantes, intensos. Y así me conocen. Ustedes conocen a doña Paula, sí. Entonces, yo quiero que vean nuestra marca y lo que somos los llaneros reflejan las voluntades que tenemos de hacer las cosas y hacerlas bien. Bueno, y entonces, hay un... ¿Perdón, no puedo decir? ¿Perdón, no puedo decir? Y hoy, todos ustedes aquí, los llaneros y los que nos visitan de diferentes partes de Colombia, somos llaneros, somos ciudad educadora, pensamos y creemos en grande. Como todo proyecto, necesita uno estudiar, buscar los pedagogos y los filósofos que nos digan cómo debe ser la educación, qué es lo que tenemos que entregar hoy y cómo debemos hacerlo. En la Pineja, en Rellana, en el preescolar de la Pineja Rellana, vivimos la filosofía Reyo y Biblia, cuyo pensador es Loris Malaguzzi. Y él nos dice, los niños desde que nacen son ciudadanos con derechos y deberes, que aprenden y crecen en relación con los otros. Esa propuesta que ustedes ya la viven en la Pineja Rellana lleva más de ocho años y es única también y ya ha sido premiada el preescolar de la Pineja Rellana y ha ido a Estados Unidos, ha ido a Argentina a hacer sus presentaciones y nos visitan mucho y hoy por hoy en Colombia es el mejor preescolar. Así que eso también ha sido un logro de todos nosotros. Y quiero compartirles esta frase de Loris Malaguzzi. Por favor, que la pongan en la pantalla. Esa es la pretensión para decirle a los papás que no se afanen, que el tiempo de la infancia es de los niños y que ellos su único afán es jugar. No les quiten el juego. No se angustien que el tiempo para sufrir y para tener tantas preocupaciones les va a llegar. Por ahora, déjenlos ser niños. Bueno, y entonces la ciudad. Ya tenemos el preescolar con Loris Malaguzzi y seguimos al pie de la letra toda su filosofía y es una pasión ver a los niños allá a trabajar sus proyectos, socializar, crear, proponer y tan pequeños, pero en su mundo. Entonces, la ciudad educadora nace de todo el pensamiento de Francesco Tonuzzi. Él es el que habla de la ciudad para los niños. ¿Cómo debe ser la ciudad para los niños? Y esto lo hace por el mundo entero. Francesco Tonuzzi le voy a traer, lo traigo como invitado para que un pedacito de lo que él dice de la ciudad de los niños la veamos, entienda por qué hicimos la ciudad educadora y Dios permita que pueda venir a inaugurarla. Hoy, la ciudad educadora es esto. Y eso es la frase de Francesco Tonuzzi, pero nosotros la reproducimos al ciento por ciento. La frase no sale. Listo. Es un permanente elogio a la fantasía, a la creatividad, a la libertad, a la inteligencia, a la extraordinaria riqueza de ideas y sentimientos propios de los niños. Eso es quien copia a la ciudad educadora, Espíritu Santo. Bueno, ya Andrés Elías les mostró los avances de la ciudad educadora. No me voy a engordar en eso. Vayan a mí de fuerza. Aprovecho para agradecer las recetas y reconocer su compromiso como genitera de la ciudad educadora. Él recibió este proyecto en el 2014 porque su familia se lo ha entregado y ustedes convirtieron en él y ha respondido a esa confianza con interés, con responsabilidad. Así que, hijo, ¿dónde está? lo que me abrazaron y Andrés se dio hacia el lado. Es el menor para los tres hermanos y sé que no hay tercero más. No hay cerdo. Bueno, entonces, de verdad que este es un proyecto que hoy prácticamente estamos haciendo casi que la inauguración, la pre-inauguración. Ya está casi la hora terminada. Pero, como dice Francesco Tonucci, los invito a mirarla con ojos de niños. Los adultos, como lo dice él, somos dados a la crítica, a no estar conformes, a decir que le hizo falta. Y esa es, a condición de nosotros los adultos, la de los niños es diferente. Los niños disfrutan. Donde nosotros vemos un chaco, los niños lo aprovechan. Donde nosotros vemos unas piedras que estorban, los niños los aprovechan para jugar. Entonces, es una invitación porque tengo una anécdota para contarles sobre este proyecto de la ciudad educadora que es bueno que ustedes la sepan. cuando pues ya nosotros decidimos, sabemos, vemos a Francesco, visitamos, visitamos y miramos las obras y ya decimos que es por acá, entonces ya vamos a los arquitectos. Ya Daniel Bonilla vino y hizo el plan maestro. Además, nosotros el sitio lo escogimos y vamos allá a estar, no es por acá mismo. Es que tuvimos que buscar muchos espacios, terrenos que cumplieran las condiciones para una certificación que te libera agua, que no estuviera cerca a la contaminación industrial, que tuviera un espacio suficientemente grande, unas condiciones y búsqueda, y búsqueda, y por eso ese terreno lo escogimos, y por eso vamos a llegar allá, y por eso podemos celebrar que encontramos 15 hectáreas para sus hijos, que hay que desistirnos, pero eso es un paseo para ellos, que de pronto nos va a tocar un poquito de demora, no importa, eso hace parte del crecimiento, de la vida, del movimiento. Y finalmente, Daniel Bonilla nos entrega el plan maestro y ahora la arquitectura. Llegamos a donde Bernal Arquitectos por recomendado y cuando le contamos que queríamos una ciudad educadora él dijo, ¿qué? Yo he hecho megaproyectos, he hecho universidades, he hecho obras grandes, pero una ciudad, no, eso sí no lo he hecho. El reto yo que estoy se puso a estudiar a Francesco Antonucci, con su equipo, con Constanza Gómez, y hoy yo creo que ellos saben más de Francesco Antonucci que todos los que estamos acá. Estoy completamente segura. Se viene él con su equipo, visitan el terreno y se mueve la felicidad. Y empieza a conocer las ciudades pequeñas, Baillano, mira la arquitectura vernácula, porque esa es otra de las condiciones. La construcción de la ciudad educadora obedece a una de las exigencias de la certificación LIDLID, que su construcción tenga algo de identidad y anera. Y empieza a hacer ese trabajo tan maravilloso. Luego ya, listo, ya, ¿quién va a ser la ciudad educadora? Y ahora el proyecto educativo. Y ahora, ¿quién nos entiende? ¿Quién nos acompaña? Con Andrés Elías. Por eso es que los aplausos y mi admiración y mi cariño serán eternos. Y desde el cielo lo acompañaré. Entonces, comenzamos a recorrer que Manizales, que Bogotá, que la Universidad de la Sabana y nosotros contando el cuento que debemos y tal. Uno siempre dice la Universidad de los Andes. Llegamos finalmente a la Universidad de los Andes. ¿Cómo les parece a ustedes que nos oyen contarles toda esta historia de lo que queremos y Dios como qué? Bueno, pues no les decimos que sí y no, pero vamos a conocerlos a ustedes. vinieron a Villavicencio, hicieron una reunión y decimos todos los vamos a acompañar. Y nos acompañan. Ahí fue cuando salimos muertos de la felicidad, nos abrazamos con Andrés y elías, miren, la Universidad de los Andes nos cree y nos va a ayudar a elaborar la propuesta educativa. Ahí es cuando aparece Pablo Valencia otra vez. Entonces, esa ciudad educadora tiene todos los atributos necesarios. Primero para la certificación pero también todos los atributos para que ustedes entiendan por qué estamos allí. Quieran el lugar, aprecien el lugar y miren los beneficios de sus hijos. Imagínense, una ciudad que tiene 70% de reducción de escombros en la construcción. Nada se podía votar en la construcción y eso no lo van a aprender los niños. Nada se votó, todo se tiene que reutilizar. 35% reduce emisiones de gas carbón por su misma construcción, por la libertad del aire, por el agua, como se trataron todos los atributos. Tiene una ventilación y una circulación del aire que la construcción le exigía. 30% minimiza el consumo de energía, vamos a tener paneles solares, 40% de ahorro del agua la vamos a reciclar, mejora la acústica porque la misma construcción lo exige, tiene luz natural, no va a haber estas luces así prendidas, carga el estrés, es impresionante que todos esos atributos van en beneficio también de la salud de sus hijos. Pero, como es una ciudad sostenible, tenemos que empezar desde la casa y desde el colegio a crear y a cambiar nuestra conducta para si queremos realmente apostar a la sostenibilidad. Y eso es un llamado que nos están haciendo y el planeta tierra hay que cuidarlo. Entonces, ya tenemos que empezar a tener esos buenos hábitos en nuestro restaurante, por ejemplo, ya cero azúcar, muy poquito, no hay, vamos en grasa, no se frita, todo es limpio y tenemos que empezar por tener buenas prácticas de ahorrar energía, ahorrar agua, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender de la economía circular, que es sostenibilidad, hacer uso de las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar. Y fíjense ustedes, aplicando esto, ya hay empresas textileras que están produciendo telas con botellas de plásticas. La Fayette es una, Madre de Tierra es otra. Y con una de esas dos empresas, creo que me decía Carlos que ya la Fayette, vamos a construir con esas telas los uniformes de la ciudad educadora. Ese es un ejemplo. Vamos a reforestar, vamos a hacer un pulmón para Villavicencio. la ciudad educadora va a tener tres mil árboles nativos que la van a cobrar. Y con Villavicencio ya llevamos tres años buscando los árboles, buscando árboles nativos, buscándolos y están germinando y ya están por este tamaño. Cada niño, cada familia va a adoptar un árbol y lo vamos a sembrar. Y ellos ya se están aprendiendo, ya lo están engendrando como cuando uno se embalaza nueve pies llevando ese hijo y construyendo y verlo nacer. Así están haciendo ya en el proyecto con el compío agrícola identificando su árbol que va a ser suyo, que lo va a sembrar, va a colocar su plaquita y lo va a adoptar y va a crecer junto con él. Y finalmente como dice Pat Kimo, Secretario General de las Naciones Unidas, hablo con Villavicencio el futuro está en nuestras manos. Juntos debemos garantizar que nuestros nietos no tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo correcto y lo dejamos sufrir sus consecuencias. Siempre me pregunto y no cuento esta respuesta. ¿Qué significa crecer en este planeta y en este país tan difícil que les ha tocado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros mis nietos? He procurado a dejar una huella de esperanza en la ciudad educadora. Esto es una parte de la policía que ustedes la conocen de la ciudad educadora que la hice como en el 2017. La ciudad educadora que es de niños, de abuelos, de amigos y de extraños. Vivencia de risas y alegrías, la voz dulce de los niños, la experiencia del adulto y del joven de la esperanza. Ya empieza la cuenta regresiva, ya nos vamos. Si tienen ideas creativas para dejar su huella, visite la ciudad educadora, propóngalas. Todos tenemos un cerebro que crea, imagina, propone. Les comparto esta experiencia tan bonita y si está aquí Daniel Archila, padre de familia, arquitecto, muchísimas gracias. Él va ahora, la semana pasada con Andrés Elías a la ciudad educadora y le dice, Andrés Elías, por favor, déjeme un rinconcito, un espacio donde yo pueda hacer algo con los niños y dejar aquí mi obra. Ese es un ejemplo, muchos de ustedes también lo pueden hacer. Pero bueno, educar en ciudadanía, democracia y sostenibilidad es un reto también. Y entonces, ustedes han visto cómo les he ido contando la historia de llegar y ya, y ahora quién va a administrar y quién va a gerenciar este proyecto. Porque es que la ciudad de los niños, como dice Francesco Don Luce, el consejo de los niños, ellos son los que administran la ciudad. Nosotros les vamos a entregar la ciudad, pero ellos la van a administrar y se va a hacer un consejo de niños con elección popular, ustedes irán a participar. Y seguro, seguro que ellos van a administrar esa ciudad mejor que cualquiera de nosotros los adultos y será un modelo para Colombia. Entonces, para ese proyecto y ahora quién, y ahora quién, entonces, nos pusimos en la tarea de buscar la empresa Casa Talentes y escogimos el ánimo al Espíritu Santo. Ilumina nos quiere. Y tengo una cadena de rectores de Colombia espectacular y con todos ellos pidiendo recomendaciones, referidos, vinieron a Villavicencio varios rectores, conocieron la ciudad educadora, se sentaron con nosotros, les contamos lo que queríamos y es que ese proyecto educativo tiene que salir hecho y a la medida de la ciudad educadora, como la hicimos siguiendo toda la filosofía de Francesco Antonucci. Entonces, finalmente nos quedamos con el que el Espíritu Santo nos iluminó, con los que nosotros como familia Pardo consideramos que era el que realmente reunía las condiciones por muchos factores y además porque los referidos todos que nos dieron y las recomendaciones todas fueron muy buenas inclusive de la Universidad de La Sabana y entonces nos quedamos y invitamos a gerenciar este proyecto al doctor Carlos Trevicol para que sea el gerente de la ciudad educadora, hoy quiero que lo conozcan, él sigue siendo miembro de la Universidad de La Sabana, allá tiene una maestría y él es profesor de manera que no se retira esa fue una de las condiciones que negociamos, entonces les presento al doctor Carlos Trevicol y aprovecho para darles gracias infinitas por asistir, por convencerse que tenemos que pensar y creer en grande que los llaneros somos nosotros, somos un legado para el mundo y por ser todos nosotros una comunidad de aprendizaje que educa y se educa permanentemente. Entonces, Carlos, bienvenido, bienvenido, hoy ya todas los padres de familias aquí presentes que felicito que hayan asistido a una buena respuesta saben que ha sido elegido como el gerente de la ciudad educadora Espíritu Santo. ¿Qué me gustó y qué me movió? ¿Con cuál frase me quedé y me movió para que estuviera Carlos aquí? Porque cuando él nos cuenta su historia y nos dice yo en mi colegio fui inmensamente feliz, este es. Nosotros queremos que los niños en la ciudad educadora vivan al 100% la felicidad de aprender. Él lo vivió, él sabe cómo, este es. De empezar que contándoles esa anécdota que es real, es real, el motivo de yo estar en la educación poderse a eso que Paula acaba de decir tal cual textualmente. Fui inmensamente feliz en el colegio y fui inmensamente feliz porque primero estuve toda mi vida en el mismo colegio, preescolar hasta un décimo y tuve la oportunidad de explorar y potencializar todas mis capacidades, todos mis talentos de diversas maneras. Tuve la oportunidad de conocer a los que hoy en día son mis grandes amigos del alma, los que tuve desde preescolar. Ese es el regalo tal vez más maravilloso de este paso por un colegio y lo disfruté, lo disfruté mucho, a mis maestros en deporte, la música, el arte, la cultura, la ciencia, como nadie, como nadie. Yo participaba en cual actividad existía en el colegio, yo estaba ahí. Y al final, esa fue mi gran conclusión. A mis papás les decía muchas gracias por esa elección porque realmente me han hecho feliz. Lo disfruté como nadie. Y es entonces en ese momento en que se empieza a enfrentar ya con la vida complicada y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Tenía yo tal vez dos opciones de proyección profesional, economía y música. Nótese la claridad que tenía de mi proyección profesional. Estaba preparado para el futuro. Pero ninguna me satisfacía. Realmente por más proceso de orientación vocacional que había y demás, pues no me sentía completamente seguro de esa elección, de ese paso. y ya en un momento desesperado pues tuve que hablar nuevamente con la con la cipana que me tocó. La cipola que que a Dios gracias estuvo en ese momento presente y yo dije Lucerito le decía yo, Lucerito ilumina porque no sé qué hacer, no estoy bien ni con economía ni con música. Inmediatamente me dijo pero usted que tanto ha disfrutado del colegio porque no se dedica a la educación y así como que me encuentro un oasis encontré el camino y dije pues claro ahí es y qué hago pues sea profesor yo no como mi profesor de límica no quiero ser entonces estudié psicología y yo dije pues claro ahí es y efectivamente empecé mi camino apasionante en la educación a través de la psicología fue el pregrado que hice y dentro mismo de la carrera hay varios caminos la psicología educativa es uno de ellos y pues sin duda empecé a recorrer ese ese camino e inmediatamente pude vincularme a mi colegio laboralmente desde las prácticas profesionales y yo decía mi legado en esta vida es tratar de hacer algo para que la mayor cantidad de estudiantes tengan la misma experiencia que yo tuve en el colegio y ya esa ha sido mi misión desde hace 22 años y empecé a recorrer ese camino y con mucha satisfacción pues he podido avanzar ya en la psicología y en el rol que tenía en el colegio empecé a dar cuenta que podía tener cierto liderazgo en la ejecución de programas proyectos y demás decidí entrar con la línea de la gestión y la administración de manera que terminé haciendo una especialización en gerencia educativa y allí fue digamos mi carrera creciendo pasé de ser psicólogo de una sección del colegio a ser coordinador de primaria posteriormente seguí estudiando una maestría de dirección y gestión de instituciones educativas y a su vez pues fui creciendo evolucionando también fui vice rector de ese colegio de mi colegio para posteriormente poder ser el rector y yo dije realmente esto era lo que yo quería cumplí esa misión que me traté desde ese momento en que lucerito me dijo métase en la educación y creo yo que es la mejor manera para presentarme entre ustedes y es así como yo fui feliz mi tarea única en este momento a partir de hoy bueno desde hace unos meses ya es eso hacer todo lo que esté a mi alcance con un gran equipo humano que tenemos para que sus hijos hijas encuentren su propia realización quisiera entregar orgullosamente muchos diplomas de grado de todos sus hijos e hijas y eso me llena de orgullo y aprovecho pues dar las gracias a la familia Pardo Rodríguez por ese voto de confianza el corazón tiene memoria no solo el cerebro el corazón tiene memoria y esa memoria se llama agradecimiento y seguramente que agradeceré por el resto de la vida esta oportunidad que ustedes me han entregado y muy contento muy contento no soy llanero pero ya estoy bastante amañado algo tiene esta tierra que lo empiezan a a volver mágicamente me he sentido muy bien acogido y estoy muy contento de estar hoy con ustedes y bueno toda esta historia pues debe empezar a concretarse debe empezar a concretarse y desde el año pasado haciendo diagnósticos hablando con las personas para pensar como vamos a aterrizar este gran sueño este gran proyecto de Ciudad Educadora pues en el terreno de lo educativo y pues hacemos uso de esta gran herramienta que es planeación estratégica que es la que nos permite poner en tierra firme todos los sueños y todos los propósitos y en estas conversaciones pues evidentemente también tuve interacción con varios estudiantes y empecé a entender desde la voz de ellos muchas de sus inquietudes e iniciativas y me parecían muy genuinas muy varias sobre todo pues muy muy elevadas digamos cuando yo les compartía algunas ideas y les dije por qué por qué por qué no grabamos esto esto que me están diciendo me gustaría que quedara grabado entonces nos fuimos a Ciudad Educadora y me plantearon algunas inquietudes pero espere Carlos yo primero que estoy aquí intrigado yo quiero preguntarle de verdad el corazón y hoy que con toda honestidad nos diga usted mismo estuvo en el colegio tres meses y dijo voy a ir a conocer voy a ir a probar voy a ir a mirar tres meses estuvo que voy a ver el diagnóstico que si que no hablo con los profesores con padres de familia con todo realmente Carlos ¿qué le hizo a usted tomar la decisión de decir me gusta el proyecto? nos hizo la advertencia yo estoy en otras convocatorias me han invitado a trabajar y bueno esta es una opción ¿y qué le hizo realmente tomar la decisión? me quedo acepto y estar aquí y estar tan contento y tan fascinado ¿qué? ¿qué le gustó de nosotros de la ciudad del colegio? si me preocupa y quisiera saber eso pues el proyecto en sí mismo desde su fase arquitectónica y sobre todo el reto pedagógico como bien decía Paula Colombia está llena de colegios que insisten en la educación tradicional a pesar de que se proyecten como otra cosa al final terminan siendo colegios que todavía prevalece como el dominio del maestro que tiene conocimiento y el niño pasivo que debe recibir y aquí encontré lo vi no en hojas ni en letras sino que lo vi y yo dije esto por aquí es y si hay una región que está pidiendo a gritos propuestas de esta naturaleza dije pues me voy para allá me voy a participar en esto y si este gran proyecto se complementa y se coordina arquitectónicamente tan bien como lo lo ha explicado Andrés Elías pues de verdad estamos ante hasta un proyecto majestuoso entonces eso fue realmente las dos grandes razones que me hicieron quedar que conste que lo está diciendo aquí que conste que lo está diciendo aquí gracias Carlos gracias nos hicimos para la ciudad de Calabra unos muchachos me quisieron plantear algunas inquietudes cuando las estábamos compartiendo y algo de eso resultó así algunos aspectos para reforzar en este componente que es seguramente el central y el más importante de todo nuestro proyecto pues es justamente la formación académica y la formación humana de todos nuestros niños sencillamente hacer un poco de recuento y recogiendo algunas de las palabras que decía Paula esto este proyecto no surge de la nada primero viene de una tradición de más de 40 años en la ciudad recoge los sueños y propósitos de una familia pero también recoge la visión a futuro y la visión global de lo que es la educación en la actualidad y encontramos uno de los referentes los objetivos de desarrollo sostenible algo que nos van a ver y nos van a escuchar permanentemente son esos tres grandes principios de nuestro proyecto educativo ciudadanía democracia y sostenibilidad van a ver esto por todos lados ahora y justamente uno de los grandes referentes pues son los objetivos de desarrollo sostenible grandes líderes que en el 2015 cerca de 200 definieron 17 grandes objetivos para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir donde no haya desigualdad social donde haya prosperidad para todos y sobre todo que podamos vivir en paz básicamente a eso se comprometieron y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible muchos de ellos tocan nuestro proyecto educativo todo lo relacionado con sostenibilidad obviamente el de ofrecer educación de calidad y aquí es que empezamos a entender tal vez conceptualmente mucho mejor nuestro proyecto esas tres palabritas democracia ciudadanía y sostenibilidad no aparecen porque sí entonces nosotros hemos visto cómo está funcionando el mundo para dónde vamos tenemos una perspectiva global y hemos querido aterrizarla a lo local eso es un gran referente por eso decimos queremos formar estudiantes en ciudadanía para que efectivamente creen una sociedad cada vez más justa y más próspera democracia para que ellos sean los actores tal vez nos volvemos a la positiva para no entender el objetivo democracia para que ellos sean los que participen en la resolución de conflictos y en la solución de problemas colectivos también lo decía Paula el gobierno de Ciudad Educadora será de los estudiantes no será un gobierno escolar cualquiera ya ustedes lo verán tenemos estos consejos de estudiantes que serán realmente nuestro gobierno desde ahí vamos a enseñar democracia y sostenibilidad para entender el equilibrio que debemos tener de el sistema humano con el sistema natural como nos entendemos con la naturaleza que si no la cuidamos no cuidamos el planeta realmente no vamos a progresar unos referentes conceptuales para que todos podamos entender cada vez mejor por qué ciudad por qué ciudad educadora por qué democracia por qué ciudadanía por qué sostenibilidad veíamos el video también claro los estudiantes tienen particularmente sus inquietudes bueno y esto de la internacionalización que esos proyectos esas ideas las vamos realizando y tenemos una iniciativa a través de la cual vamos a adoptar un modelo educativo internacional no confundir internacionalización con hablar inglés es parte de pero es eso y mucho más es crear una serie de estructuras administrativas académicas pero sobre todo mover la mente de nuestros maestros y nuestros estudiantes a otras posibilidades el currículo nacional ya es muy corto y es ciertamente duro decirlo muy pobre limita la educación y nosotros no estamos para eso nosotros estamos aquí para dar un paso adicional necesitamos romper barreras y ofrecerle a nuestros estudiantes nuevos futuros tenemos a disposición una serie de modelos estamos evaluando cuáles son mejor tal vez a mí lo que ustedes hayan escuchado bachillerato internacional consejo internacional en colegios un currículo internacional que se llama advanced placement advanced placement otro de Cambridge International Education vamos a tener referentes que realmente impulsen a nuestros estudiantes a nuevos niveles de formación y a nuevos niveles académicos y estamos preparados para ello y sabemos que contamos con el talento humano como les digo estamos evaluando cuál es el mejor modelo pero ciertamente vamos a tener un referente internacional nuestros estudiantes desde lo local van a entender el mundo desde otra perspectiva y para esto esos modelos nos van a ayudar seguimos también con la doble titulación como lo mencionábamos en el video es un beneficio muy grande inmediato que empiezan a obtener los estudiantes que terminan grado décimo y optan por esta por esta opción claro requiere una rigurosidad académica adicional pero seguramente va a tener muchísimos beneficios para el acceso a la educación superior sobre todo si esta la quiere cursar en el exterior tenemos la alianza con la empresa Starinau y la directora también ha querido compartir un mensaje con nosotros